Me voy a pedir porque vamos a ir al cuarto piso, porque si no... Señores, María, usted lo conoce, ¿no? Ah, perfecto, muy bien. ¿Hay sacuzzi? No hay. Pero bueno, para que lo vea, perfecto. Esto es histórico, Marcelo. Señores, ¿cómo? Y dicen que hay un sillón. Un sillón, sí, donde me tengo que sentar, mi vida. Con animal, primo, un sillón cualquiera. Bueno, señores, vamos a ver. Acá, señores. ¿Chacuzzi? ¿Cómo? ¿Chacuzzi, ahí? No, tapate igual, por las dudas. Señores, vamos a subir, por favor, por la escalera. Sola con vos, ¿no? Sí. Sola sube conmigo y Mariano Yudica, que va a ser testigo. Una avatar que va a subir. Atención. ¿Llega el audio también arriba? ¿El audio arriba? Sí. Vamos a subir al cuarto piso. ¿El audio llega arriba? Perfecto. Por favor. Nunca entré con un avatar, entré con otras cosas, pero nunca un avatar. ¿Cómo sabemos que es el cuarto? Todos los días surgen cosas nuevas. Sí, exactamente, señores. Estamos subiendo con el avatar. ¿Está la oficina escultora? ¿Qué es el avatar? Primero, pero primera vez. Esta es la tapita que siempre marco, que tiene que estar cerrada. Es verdad, pero hace años. No, no te dan. No, le digo, siempre tiene que estar cerrada y está abierta. Perfecto. ¿Cómo te das? ¿Estás bien? Primer piso, estoy perfecto. Acá es sala de... No, acá es postproducción. Ah, está bien. Mirá que lindo. Que nos ve, ¿no? Estamos subiendo. ¿En qué piso estará? Si va por el ascensor, ¿hay que tener un código secreto? No, la tarjeta, la tarjeta para entrar. ¿Quién tiene esa tarjeta? Los que suben al cuarto piso, hay varios empleados. ¿Quién suben al cuarto piso? Las secretarias del cuarto piso, Fabián Escoltori, que trabaja en el cuarto piso. No estoy yo solo. ¿Está cayendo el mito? ¿Y si es que te crees? Estoy solo ahí estirado en una cama, tipo Nerón, que me trae la subita. Sí, con la villa Jussi, que se abra así. Jussi, perfecto. Señores, se enganchó el avatar. Está lleno al cuarto piso. Pasamos el segundo piso, acá está Radio del Plata. Yo me imagino que hay... No, no. Como firmas, como manos en las paredes. ¿Cómo? Como firmas. ¿Como manos que han quedado pegadas a las paredes? No sé. Acá estamos llegando al tercer piso, por favor. ¿Cómo va a ser el plazo? Sí, no. Perfecto. Señores. Por favor, porque el avatar ya se está subiendo, se quiere trepar acá en los caños. No, no, avatar, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Guarda con mis caños. Guarda, que está tremenda con los caños acá de la escalera. Por favor, el avatar va a conocer el cuarto piso. Señores, vamos a ver. Las escaleras acá, porque están laburando. Hasta un avatar. ¿Ya estamos en el cuarto? Vamos a entrar acá. Ay, qué bueno. Por favor, el avatar. Acá está el cuarto piso. Sí. Perfecto. Ah. Acá vamos a ver el cuarto piso. Logo y desde el sur. Acá se baja el ascensor. Por ejemplo, está el negro Luengo, nuestro fotógrafo. Sí, exactamente. No, se van a caer, se van a entrar un montón. Acá está, cuarto piso y esta es la entrada. Vamos a caminar. Es un lugar respetable. Perdón, acá se sientan las secretarias. Perfecto. Ninguna ya está ahora. Sí, se van a laburar, se van a descansar más o menos a las 7, 6 y media, ya se va la gente. No se quedan hasta las 11, 11 y media. Perfecto. Señores, acá entonces. Bueno, usted es otra cosa, es un laburo artístico. Sí, el sereno también labura de 0 a 6, mi vida. Pero no está, no está a las 8 de la mañana en un ministerio público. Esta es la oficina del señor Fabián Escoltore. Perfecto. Hola, Escoltore. Perfecto. Esta es la cocina, acá del lugar, por favor. Es la cocina, una máquina de café, no sé, las cosas que hay. ¿No sabés? Sí, no sé, está Gregory. Sí. Sí, qué sé yo, no sé lo que tiene acá. Mucha comida. Bueno, hay un montón de gente acá. ¿Qué vienen a comer acá? Comen acá también, sí. Bueno, mucha comida. Va a cuestionar todo, que si comemos, porque no comemos, si no comemos. ¿Qué somos? Señores, va a pasar, va a pasar acá. Acá es. Vení, pasá tranquila, pasá tranquila. ¿Y esa es Paz? Hay alguien, hola Paz. Hay alguien, sí, mi secretaria, Paz, pasen por favor. ¿Esa es Paz? Sí, la saluda Avatar, un saludo, ella es Paz. No, yo me río que estoy pintada azul. No, está pintada azul, es un avatar. Puedes saludarla, ¿qué tal? Muy bien, saluda ahí. Sí, hay que mostrarle todo. ¿Ya está? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Y acá es mi oficina, por favor. Sí, sí, vamos, venga. ¡Ah, bueno! Nada, ahí, mira de acá. Una misa, ahí. Sí, es... ¿Esto es el baño? Este es el baño mío, sí. Sí. Venga, la cámara que venga para acá. Mirá, mirá, ¿dónde está el baño? A ver, pará, por acá te guardo la ropa mía, acá. Y acá tengo un lugar para bañarme, y un lugar acá, un inodoro. ¿Está bien? ¿Está bien? Y está bien. Y está bien, ¿qué querés? Acá guardo toda la ropa, y no hay ya cuello. No hay ya cuello. Está bien. Igual mucho baño para una oficina. Y bueno, pero se hizo así, que si tengo que guardar toda la ropa. La oficina, ahí te... Perdón, perdón, a ver, ¿qué pasa? No hay mucho sillón, erra. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿La oficina? ¿Vale el cuarto piso? No, acá, laburo. Y yo estoy frente a la compu, que si yo... Ah, te vemos laburo. No, no, no. Y ahí está, y el living allá, para atender a la gente. Hola, habla Marcelo. Sí, bueno, sí, estoy ahí sentado, en un sillón, ahí. ¿Y yo lo que querés que esté con 50 tipos? No entiendo. Los controles. Perfecto. Ah, mirá vos. Gracias, sí. Recuerdos que me mandan, los chicos que me dan. ¿Qué pasa? Juguetitos, fotos de mis hijos, los Martín Fierro. Sí. Bien, perfecto. Canta de mis hijos, me regalás. Sí, olvídate, no hay ningún problema. No, gracias. Además, chorra. Bueno. Señora, no se puede creer. Está bien, pará, pará. Llévala a los chicos tuyos. Tomá. Tomá. Una cosa increíble, porque además chorra, ¿viste? Bueno, ya está, no se va a fanar un Martín Fierro. Ahora, vamos a seguir acá, por acá. Acá el living. Acá se hacen las reuniones. ¿Por qué la chimeneas? No, nunca la usé en mi vida, así que olvídate. ¡Mentiroso! No sé, ¿por qué? ¿Pero qué tenías pensado cuando hiciste? No sé, al arquitecto, lo hicieron en el 99, no me acuerdo. ¿99? Está muy bien. Perfecto. El 1. ¿Qué está faltando en la parte del baño, o es todo el baño? No, al baño, sí, el baño. Y acá en la sala de reuniones. Acá se hacen las reuniones de directorio. Acá es donde dicen que tiraste a Flavio Mendoza sobre la mesa. No subió nunca, Flavio, pero puede subir un día. Ah, una vez subió, sí, con más gente. Sí, y te lo pusiste y lo molesta. Y le tiré el jacuzzi, largamos un jacuzzi, porque esta mesa se abre y largan ahí los chorros. No mientas. ¿Qué es? Y acá para hablar por teléfono. Vamos a ver. Vale, esto es todo. Y acá salimos otra vez, si ves por acá. Salimos otra vez. ¿Ves? Acá está. Salimos, ya sé. Acá salís otra vez al mismo lugar, ¿ves? Perfecto. Muy bien. Listo, ya está. Ya está. Listo. Vamos, vamos que hay que bailar. Listo, ya está. Esa es otra salida. Pero que ahora cuestiona qué. Qué demasiado, qué. Un sillón. Ya está. No me siento. Ahí leo también, sí, leo. El adorno, tenés que empezar a usar más tu vida vos. No tener tanta cosa de adorno que no usás. Yo uso, uso ese sillón. Tienes una chimenea que te gusta tener. Pero en mi casa, tengo acá, no la prendo. ¿Qué me da por una chimenea? ¿Qué estoy? Mariloche. Está bien, pero no la puse. No sé. Ah, no, vamos por la escalera. Vamos por la escalera. Ah, ¿podemos bajar por el ascensor? Qué bueno. Señores. No, no, subimos solos en el ascensor, por favor. No, no, no. Pero si seas pavota. Pero no seas pavota. No, no, Martín Fierro no. No, Martín Fierro no. Lo devolvió. No, no, no. Este tampoco. Ya crecieron los chicos. Ah, perfecto. ¿Y eso? Este lo llevo y lo sorteamos. Este es un trofeo del cuarto piso. Dale, sí, traigo. No, igual tengo tu trofeo después. Conmigo no, conmigo no te hagas eso. Pero si es la primera que sube al cuarto piso, tenés que estar... Igual, ¿podemos subir cada uno en un ascensor? No, bajamos los dos. No, no, ¿cuál es? Pues, viste, es incómoda la situación de ascensor. Yo con vos fuera de las cámaras no tengo de qué hablar. Por favor. Ah, pero pasa... Pero pasa, pero pasa. Pero miráte todo azul, pasa. ¡Pasa! Pero se va a ir el ascenso. ¡Pará! ¡Pará! Pero da. No, no, no. No te voy a meter en un ascenso. Dale, pero dale, dale. Y ahora... Se quedó en el cuatro, ¿eh? Se fue al hidromasaje. ¡Qué feo! Está en el tercero. ¡Qué bárbaro! Se quedó en el tercero, muchachos. La bañera está en el tercero. Ahí baja. ¿El avatar estará entero? Domingo la moza se encontraron. Ahí va el uno. Ahí llegamos. ¿De qué color sale Marcelo? Azul. Se leje, pero no te vayas. No te vayas. Bien. ¿Qué te hizo? La puerta en la radio. Dos señoras. Se esperaba ni yo así. Vestida azul con el... Pero toda, pero toda. Pero muy dura, muy trabada. ¿Por qué? Por Dios. Doctor. Sí, vení. Qué lindo momento. La verdad muy linda. La situación de ascensores. Te queda como cosa el ascensor, ¿no? ¿De qué se habla en un ascensor? No sé, hablamos cosas tan lindas. ¿Cuál es el tema? Ay, no sea mentiroso. Ay, no sea mentiroso. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué feo. Señores, vuelve de conocer el cuarto piso. Y no, no hice nada en el cuarto piso. ¿Por qué? Porque me interesaba mucho en el ascensor. El ascensor es el lugar. Y conoció el ascensor, que es algo muy lindo. Pero ¿por qué tardaron tanto? Señores, perfecto. ¿Qué pasó dentro del ascensor? En el ascensor tremendo, ¿eh? No te puedo creer. Señores. No es el cuarto, es el ascensor. Yo no me iba a subir con vos al ascensor porque sabía que ibas a hablar pavadas. Sos tan inmaduro, tan inútil para estas cosas. Tardaste mucho en el pecado. Caballero dice, subí, tranquila, vení. Subí con vos. La boca blanca. Ay, tan lindo como lo pasamos en el ascensor. Se notó, ¿eh? Se notó. Se le salió la pintura de la boca. ¿Hablaron de Campi? Ay, por Dios. Me siento un pitufo. Mirá, mirá las manos. Mirá. ¿Y la otra? ¿A dónde fue la mano? ¿Hay azul ahí? No. Sí, hay azul. La otra parezco Navarrete. ¿A dónde le falta el color a ella? La ex, mujer de un amigo. El tipo con poca palabra. El tipo con poca palabra. ¿Podemos sortear un souvenir del cuarto? No, ese es para vos. Sí, para mí. Señores, bueno, vamos. Se viene el baile de Denise Duma, señores. Primer caño de la noche. ¡No, no, eso es para mí! ¡Pero!